¿A cuánto nos vuelven locos las frutas? Pues Nelita trae este tema el día de hoy acá, qué buena tarde, así que Nelita, muchísimas gracias por estar con nosotros acá y Cambio Vital. ¿Me permite hacer una pregunta a la gente? Adelante. ¿Cuál será la fruta favorita de la gente? ¿Opciona? No, mentira, eso es el jueves, eso es el jueves, Natalia, eso es el jueves que juguemos eso. ¿Cuál es su fruta favorita? Váyase en este momento a nuestras redes sociales, quiero ver cuál es la fruta más carga para los ticos y las ticas, cuál es la fruta por excelencia para todos ustedes. En mi caso, de lo que está por acá, tengo que decir Nelita que mi fruta favorita es la sandía, es mi fruta favorita de todo el mundo. Es una fruta aburrida. ¿No es una fruta aburrida? Claro que sí, la mejor de todas que está ahí es la guayaba. Le voy a decir una cosa, a mí me encanta, la sandía es mi fruta favorita y el melón. Yo me quedo con la mandarina. ¿La mandarina? La mandarina también. Bueno, dice Nathia que las mías son las frutas aburridas, yo no sé qué dice la gente. ¿Pura agua? La ventaja es que tenemos demasiadas opciones en Costa Rica para escoger frutas. Eso sí es cierto. La variedad que tenemos es enorme. Pero es que eso que dice Nathia es cierto, Nelita, a mí me gustan las frutas así como la sandía y el melón que dice, pues pura agua, dice Natalia. Sí, es que me encanta que sean así pura agua, agua dulce. Qué aguado que es, qué aguado que es. Me encanta, me encanta. Pero Nelita, ¿por qué tenemos tantas frutas por acá? Ok, porque hay muchos mitos en nutrición sobre la fruta. ¿En serio? Todavía hay muchas creencias erróneas en la población sobre este tema tan elemental para nosotros. Y hoy queremos ayudarles a decirles cuáles son correctos y cuáles no. Ok, ¿qué tenemos por acá a ver entonces? Ok, vamos a arrancar con nuestro primer mito. Entonces, es este que tenemos acá. Uno de los principales mitos es este que ustedes pueden leer, que en realidad si las frutas tienen mucho azúcar y me pueden ocasionar diabetes. Entonces, vamos a ver y dejémoslo bastante claro. Pues sí, las frutas son fuente de azúcar, pero no es lo mismo el azúcar que me aporta la fruta que el azúcar que tenemos ahí adelante. La molécula de carbohidrato es completamente diferente, entonces no podemos decir que los dos nos ocasionan lo mismo en el cuerpo. Adicional a eso, las frutas nos van a aportar fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes y un montón de beneficios que, por supuesto, el azúcar regular de mesa no nos lo va a aportar. Ah, ok, muy importante. Adicional a eso, la fruta no nos va a generar ninguna condición de salud. ¿Por qué? Porque una condición de salud no se puede asociar a un único grupo de alimentos. Realmente es un conjunto de situaciones que nos pueden ocasionar alguna condición. Ok. Pero la fruta no nos va a ocasionar diabetes como la mayoría de la gente considera. Vamos a ver entonces cuál es el mito número dos ahí que ustedes lo tienen también en sus pantallas. Dicen, Elita, que el mito número dos dice el banano me hace subir de peso. La gente no come banano, a la gente le tiene pánico al banano. ¿Cómo es eso posible? Completamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno escucha que la mayoría de los pacientes dicen, no, yo no como banano, no, es que el banano me va a hacer subir de peso. ¿Qué es lo que pasa? Gillo, no es lo mismo un banano criollo que un banano de exportación. ¿A qué me refiero? No es lo mismo la cantidad de azúcar que me va a dar este banano que este banano. Ok. Entonces, empezando por ahí, hay que dejar claro el tamaño de la porción que vayamos a consumir. No se enoje, no se enoje, Anelita, yo le hago como enojada. Arriba las manos. Claro. Ella es la defensora de la fruta. ¿Cómo que no? Se comen un banano, dice. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? En ocasiones la población cree que comer saludable es costoso. Sí. Y no es así. ¿Por qué? Porque todavía hay muchas creencias erróneas sobre la alimentación y eso es realmente lo que queremos enfatizar. ¿La sandía está aquí por alguna razón? La sandía está aquí por alguna razón y es por este mito. Las frutas no nos van a hacer subir de peso. Lo que pasa es que a nivel nutricional hablamos de lo que son las famosas porciones. Por ejemplo, esto que yo tengo acá es una porción de fruta equivalente en banano, que sería un banano criollo. Ok. Lo que tengo acá es una porción de fruta equivalente en sandía. Ah. Como vemos realmente, las cantidades son muy diferentes. Entonces, en taza y media de sandía, yo le voy a dar al cuerpo la cantidad de carbohidratos que me va a dar un banano pequeño. Entonces, no es la fruta, es la cantidad. Ok. Ahí está. Vamos con el mito número tres, para que Anelita no se enoje. Vamos a ver. El que tenemos ahorita es referente al mantener las frutas congeladas. Que eso me parece... Si congelo las frutas, se pierden las propiedades. A mí me parece que congelar la fruta está bien, porque tal vez a veces no queremos que se pierdan y me parece que es algo bastante bueno y práctico. Ahora, me pregunta es esa. ¿Se pierden las propiedades? No se pierden las propiedades. El método de congelación para la conservación de frutas es súper óptimo para mantener todo lo que son las vitaminas, minerales, siempre y cuando lo congelemos de la forma correcta. Y posiblemente lo que sí hay que tomar en consideración es que esa fruta, si la dejamos descongelar, ya no va a mantener la forma que una fruta regular, pero la podemos utilizar para batidos u otras preparaciones. Ok, viene por acá el mito número 4 y viene un grupo que yo no soy tan amante y a lo mejor por eso es que, digamos, yo sí consumo el juguito de naranja, pero digamos que no soy muy bueno para las frutas ácidas. ¿Ustedes son buenas para las frutas ácidas? Sí, yo no me hable más. ¿En serio? Como el gas y todo ese tipo de cosas, pero a que sea Annalita la que nos cuente. ¿Tomar frescos y jugos de frutas es igual que comerse la fruta? Esa es buena. Digo que sí. Ok, mucha gente dice que sí, pero acá les traigo, por ejemplo, dos ejemplos. Uno con jugo de naranja. Usualmente el jugo de naranja lo consumimos así, pero tengo que decirles que realmente siempre la opción va a ser consumir la fruta entera. Con las botellitas. Completamente, con toda la estopa, por ejemplo, lo que normalmente los niños dejan. Acá tengo un fresco natural de carambola y acá tengo lo que se le llama como la estopa, ¿verdad? Que es cuando suelen colar el fresco todo lo que perdemos. La idea es que no perdamos toda esta fibra al hacer frescos naturales y considerar que por ser natural va a ser mejor que comerme la fruta. Esa es buena. Entonces, vamos con el siguiente mito. Está bueno este. Este es un grupo que me encanta a mí, el de las frutas y todo lo que es así verdecito, me encanta, me encanta. Las frutas verdes tienen menos azúcar que las otras y aquí le añado y adicional a eso me van a hacer perder peso o adelgazar. Por supuesto que sí. No, Nati, vamos a ver. Esa es una creencia donde uno usualmente le puede recomendar a la población consumir uvas y es directo. Voy a comer uvas verdes. Y uno, ¿por qué uvas verdes si no uvas rojas, moradas o de cualquier color? Es que las otras tienen semilla. No, ahora hay uvas moradas sin semilla. Lo que pasa es que normalmente la gente asocia por el famoso batido verde que las frutas nos van a hacer perder peso. Que a mí me encanta el batido verde. El batido verde es una excelente opción para consumir fibra, vegetales, tiene un efecto diurético maravilloso, pero no nos va a hacer perder peso nunca. ¿En serio? Nunca, nunca. Por favor, necesito que se lo repitan, lo interioricen. Úsenlo siempre que quieran. Las cosas no funcionan solitas tampoco, ¿verdad? Exactamente, pero no nos va a hacer perder peso. Ya les dije muchos beneficios, pero entonces es lo mismo las frutas verdes que las frutas amarillas, las rojas, las moradas. Las frutas nos aportan nutrientes diferentes, pero no nos hacen bajar peso. Y el último, Nelly, te dice comer frutas en la noche es malo. No es malo. El cuerpo está diseñado para digerir todos los alimentos a cualquier hora del día. Los órganos no salen de vacaciones a las seis de la tarde. Entonces, en ocasiones recomendamos, eso sí, que sean frutas donde su digestión sea más fácil, como la papaya, la ciruela, ayudan mucho en procesos de estreñimiento. Entonces, sí podemos comer fruta de noche sin ningún inconveniente. No puedo comer fruta de noche. Se comen unos chicharrones en la noche. Ahora le voy a decir que le hace malo la papaya, ¿verdad? Exactamente, Gillo. Pues, sigan los consejos que Nelita trajo el día de hoy por acá, Nelita, las redes sociales para que por ahí la visiten. Nos encuentran en Cambio Vital en Instagram y en Facebook también. Todas las recetas, los recetarios, todas las recomendaciones y una alimentación realista y libre de dietas nos encuentran en Cambio Vital. Buenísimo. Me encantó el tema del día de las frutas. Ahí hay un montón de comentarios. Y coman frutas y verduras, si no, Nelita, se enoja. Seguimos con más de qué buena tarde.